Según el más reciente informe de la Policía Nacional de Nicaragua, 18 personas fallecieron en la última semana, que comprende del lunes 21 al domingo 27 de febrero del 2022. El 22% de los municipios del país no registramos personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 759 colisiones, resultaron 18 personas fallecidas y 32 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuimos en 7 personas lesionadas, en 16 las colisiones. Se incrementaron en 5 personas las fallecidas. De acuerdo a las condiciones de ocurrencia de los accidentes de tránsito, tenemos 9 conductores, 6 pasajeros y 3 peatones. Las principales causas de accidentes de tránsito con fallecidos, 5 por estado de debilidad, 5 por invasión de carril, 3 por desperfectos mecánicos y 5 por otras causas. El comisionado Edgar Sánchez brindó las acostumbradas recomendaciones para evitar estos fatales accidentes. La Policía Nacional continúa siempre con las recomendaciones a nuestros conductores de que si va a conducir, no manejar en estado de embriaguez. Siempre esta causa ha estado afectando en la que son la ocurrencia de los accidentes con personas fallecidas y más al llamado, ¿verdad?, a todos nuestros conductores que son de motos a no conducir en esta condición. Hay que respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito, hay que revisar el estado técnico mecánico del vehículo y utilizar los dispositivos de seguridad siempre y cuando los vehículos se nos descompongan en las carreteras. Y de igual manera, aunque pongamos triángulos, conos, cintas reflectivas, nosotros tenemos que buscar la manera de cómo sacar el vehículo fuera del carril de circulación por donde transita el resto de conductores para evitar que se lleguen a estrellar por las partes traseras de los vehículos. Motociclistas y ciclistas, hay que usar siempre el casco de protección y chaleco reflectivo. Los peatones en las vías públicas, caminemos con prudencia y responsabilidad antes de cruzar la vía. Hay que observar a ambos lados y también el llamado a que no se crucen en estado de embriaguez en las vías y mucho menos en horas altas de la noche. Para Noticias 12, Luisa Centeno.